Yahweh, Rafa, Elohim, Shaddai, Yireh, Adonai, se manifestará. Mi orgullo me sacó del jardín, su milagro colocó el jardín de nuevo en mí. Si vendiese todo lo que tengo a cambio de su amor, yo fallaría. Pues su amor no se compra ni se merece. Su amor es un regalo, de gracia se recibe. Yo quiero conocer a Jesús. Yo quiero conocer a Jesús y ser hallado en Él. Y ser hallado en Él, y ser hallado en Él. Jesús. Jesús. Mi amado es, y el más bello entre él. Mi amado es, y el más bello entre él. Mi amado es, y mi amado es, Jesús. Jesús. Mi amado es, y el más bello entre él. Gracias por ver el video